Por tu culpa Yo vivo tomando Por tu culpa Mi vida ha cambiado Hay recuerdos Que nunca se olvidan Como aquel que Juntitos pasamos Y es por eso Te digo mi vida Nunca, nunca Vamos a olvidar Bien recuerdo que tu me decías Solamente en mi vida Tu estabas Ay que hiciste mujer Y que hiciste Has matado con tus falsedades Hoy me encuentro Pensando y tomando Solamente así Se me olvida Traicionera Ojalá que te paguen lo mismo Me has matado Por dentro de mi alma Y es por eso Yo vivo tomando Y el recuerdo Que tu me decías Solamente en tu vida Solamente en tu vida Yo estaba Ay que hiciste mujer Que tu hiciste Has matado con tus falsedades Hoy me encuentro Pensando y tomando Solamente así se me olvida Traicionera 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 Mujer Traicionera Traicionera Ojalá que te paguen lo mismo Me has matado Por dentro de mi alma Y es por eso Yo vivo tomando Ojalá que te paguen lo mismo Y es por eso No de ti es por eso Me has matado Y es por eso Con tu vida No de ti es por eso Y es por eso Si me ocurro Gracias.